Gracias Jorge, sí, así es, la tenemos acá ya en el piso. Eliana Ortiz, como lo decía Jorge, ella es referente pro-tesorera de Casa Cuna, en la provincia de San Juan, así que continuando con esta serie de entrevistas en esta semana con mujeres que desempeñan un rol relevante en la provincia, en nuestro medio, en la sociedad, la hemos convocado para hablar un poco sobre el tema de la mujer de fondo. ¿Cómo está Eliana? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno Eliana, hablamos de Casa Cuna, para la gente que por allí no está muy intervisada del tema, lo pongamos en contexto, contémosle qué es Casa Cuna, dónde está, cómo trabaja. Casa Cuna es una asociación civil sin fines de lucro que se encarga y trabaja permanentemente con la niñez en la provincia, para los niños que la autoridad judicial o dirección de niñez, por ejemplo, determina que no puede estar con su familia biológica por los motivos que ellos establezcan y pueden, es separado digamos de su contexto biológico, nosotros lo albergamos en ese tiempo que, bueno, que se define toda su situación. Nosotros albergamos a niños de cero a seis años, la primera infancia y estamos trabajando hace, este año cumplimos en junio 62 años de manera interrumpida y estamos dentro del Hospital Guillermo Rauzo. Hospital Guillermo Rauzo. Y usted, ¿desde cuándo está en ese rol? ¿Desde cuándo está inserta dentro de Casa Cuna? Yo empecé a trabajar en Casa Cuna en el año 2017 como voluntaria, hay un grupo de mujeres muy comprometidas, amorosas, muy luchadoras. Bueno, empezamos a trabajar con también un montón de otras chicas que habían empezado y bueno, con el tiempo después de la comisión directiva de ese momento me ofreció ser parte y bueno, también empecé a trabajar dentro de la comisión directiva, pero bueno, voluntarias y comisión directiva es un trabajo todo junto, mano a mano, bueno, para seguir con nuestra institución y seguir conteniendo a los niños, que es nuestra misión principal. Claro, ¿y cuántos son aproximadamente los que trabajan y a cuántos niños normalmente atienden, digamos? La comisión directiva está compuesta por 21 mujeres, que también es trabajo voluntario y el grupo de voluntarias que se llaman Mamacunitas, un grupo que así lo denominamos, ese grupo son más de 100 mujeres, trabajando, yendo a la casita, estando con los chicos, bueno, brindándoles todo el amor y la contención que se necesita. ¿Cuántos chicos más o menos aproximadamente? Y aproximadamente entre 5 y 10 niños pueden ingresar a la casita, en promedio, por mes. Bien, quería que lo contara un poco para que la gente entendiera de qué se trata, porque desde ya, desde el vamos, si mencionamos Casa Cuna, con chicos de la primera infancia, de 1 a 6 años, ¿no? Son chicos muy chiquitos que normalmente necesitan de una atención especial. Imagínense, en época de crisis, en época de pandemia, como la que estamos transitando, la importancia que tiene Casa Cuna, ¿no? Sí, sí, bueno, durante esta pandemia, que también, por supuesto, hemos sido atravesadas, hemos tenido varios inconvenientes, pero bueno, por este grupo de mujeres, que somos muchas, hemos podido seguir adelante, trabajando en conjunto, por supuesto, con los juzgados de familia, dirección de niñez, que el Hospital Rawson, que siempre también son un gran grupo humano, que bueno, que estamos comprometidos entre todos para ayudar al niño, y que es lo más importante, ¿no? Están pequeños y poder contenerlos, ayudarlos y velar por su bienestar superior. Me contaba, Eliana, que bueno, por el tema de la pandemia, este, durante bastante tiempo tuvieron que llevarse los chiquitos a la propia casa, ¿no? En su caso... Sí, 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 bueno, nosotros tenemos un convenio con el Hospital Rawson, también, de la data de la misma edad de la institución, hace 62 años casi, de mutuo apoyo, bien, y bueno, ellos nos ayudan con personal para, bueno, para poder tener abierta la institución las 24 horas, los 365 días del año, y bueno, y con la crisis sanitaria que hubo, bueno, ellos tuvieron que... Necesitaban de ese personal. Claro, necesitaban disponer de ese personal para toda la emergencia sanitaria que había en la provincia, y bueno, la casita, como así le decimos, nuestra casita, estuvo cerrada temporalmente, y sí, a través de juzgados de familia también, con su autorización y todo el marco legal que eso amerita, los niños estuvieron en las casas de las señoras de la comisión directiva, incluida yo, que también albergue en mi casa a varios bebitos durante la pandemia. Claro, qué lindo. Digo esto porque, claro, ella tiene su propia familia. ¿Cómo se ha compuesto su familia? Mi familia, bueno, mi marido y mis dos hijos, que también es Lourdes, tiene ahora 9, y Bautista va a cumplir 7 ahora. Claro, chicos todavía. Sí. Bueno, y sin embargo, tuvo que llevarse un bebé, porque son bebés los que llevan, ¿no? Sí, sí, nos tuvimos que reacomodar nuevamente, porque ya, bueno, en nuestra casa no había Moisés, carritos, pero bueno, fue muy gratificante la tarea, mi familia, yo puedo llevar esto adelante, no solo porque mi marido y mis hijos me apoyan, sino también porque mis padres también están en permanente apoyo conmigo, me ayudan, gracias a ellos yo puedo estar presente en Casa Cuna y poder aportar mi granita de arena. Si no sería imposible sin ese apoyo. Y sí, sí, sola sería difícil, por supuesto. Bueno, y los chicos que están ahí, digo, ¿en qué condición llegan? ¿Por qué están en Casa Cuna? Bueno, como les comentaba recién, los niños que llegan a Casa Cuna es por alguna situación que pone en vulnerabilidad sus derechos, ¿bien? Cualquiera de todos los derechos que tienen los niños, privación de identidad o, bueno, cualquier situación que el juzgado determine que están siendo vulnerados sus derechos, ellos son separados de la familia, a veces de manera temporal, y bueno, la familia también con todo el apoyo y la estructura que el sistema tiene, puedan salir adelante y el chico pueda volver a su casa. O bueno, si se determina que es imposible que pueda regresar a su casa, el mismo juzgado también busca su familia adoptiva. Claro, está bien. Yo me quedé pensando recién cuando me contaba de los chicos que tuvieron que llevar a la casa, acá se tejen lazos afectivos con esos chiquitos, pero no solamente de usted, que es la que está directamente involucrada con Casa Cuna, sino su familia, su esposo, sus niños, porque se acostumbra, me imagino tener a un chico por lo menos una semana, uno se acostumbra y después de repente que tenga que volver, digo, debe ser una situación difícil de sobrellevar, ¿no?, emocionalmente. Sí, sí, bueno, antes de que esto sucediera, tuvimos una charla, por supuesto, los cuatro, nosotros, bueno, con mi marido le explicamos a nuestros hijos, por ahí que ellos son los más pequeñitos y suelen por ahí entender de otra manera las cosas, les explicamos, pero bueno, todos siempre lo hemos hecho desde el amor, ellos también me ayudaban a cuidarlos, todos se sentían como los hermanos mayores cuidando a un pequeñito y no, lo hemos podido llevar bien adelante, a veces si la familia con la que el niño se va lo permite, hemos podido tener algún tipo de contacto, de verlo. ¿Hay posibilidades después en algunos casos? Claro, sí, claro, por supuesto siempre, si la familia con la que está el niño lo permite, sí, por supuesto, algún mensaje, por ahí recibo mensajes de alguna de las mamás, unas más que otras, y me mandan unos fotitos, mirá, hoy cumplió cinco meses y me mandan unos fotitos, o empezó a caminar y me mandan un videíto y realmente es muy emocionante porque... Son las cosas que ayudan a empujar, ¿no? Para seguir. Claro, sí, ahí me doy cuenta que sí, cuando el bebé se va a cuesta, pero en realidad es como así sentimientos compartidos, ¿no? Un poco de tristeza del que se va, pero una felicidad enorme, pero tremenda de saber que ese niño, ese bebé ya tiene su familia, su papá, sus cosas, su casita, que eso por ahí también siempre se los recalcaba a mis hijos. Me decían, ay, ¿por qué no se queda? Claro. Y les decía, no, bueno, miren, ustedes piensen que él ahora tiene su mamá y su papá como ustedes, y bueno, la verdad que es muy emocionante. Y que además el esfuerzo que se hizo para que a ese chico no le faltara nada durante el tiempo que estuviera con ustedes y que tuviera esa posterior oportunidad, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Bueno, siempre todo dentro de la estructura de Casacuna, porque Casacuna, el tiempo que está el niño en la casita, nosotros asumimos integralmente todos los gastos, los costos, todo. Si por ahí son más grandecitos y necesitan atención psicológica, tenemos también dentro de las voluntarias un gran equipo de profesionales, pediatras. Bueno, justo ahora me acuerdo de la doctora Eliana Yaneli, que ella siempre está presente con nosotras, con los controles, la podemos llamar bonita a cualquier hora y ella nos ayuda. Bueno, también psicólogas, abogadas, Mariana Gil, que es vicepresidente y además es abogada y ella lleva todo el tema legal. Bueno, nuestra presidente Liliana Moreno, que está también todos los días pendiente de todo. Es como una gran estructura que nunca faltó y como yo y como un montón de otras voluntarias, pudimos tener también los bebés en las casas. Supongo que también ustedes deben necesitar algún tipo de apoyo desde lo emocional, desde lo psicológico, ¿no? ¿Pueden estar de frente de eso? Digo, ¿por qué? Sí, no... ¿Hay situaciones difíciles? Sí, por supuesto. Que tienen que afrontar, ¿no? Bueno. Sí. Por eso, como te decía, al ser un gran grupo de mujeres, nos apoyamos entre todas, nos contenemos, nos escuchamos. Como si alguien, si, por ejemplo, una de las chicas, Laura Chapero, que ella también ha estado teniendo un montón de bebitos, si ella necesitaba algo, no importaba la hora, siempre una iba a estar y se la iba a llevar, bueno, siempre conteniéndonos y apoyándonos entre nosotras. Pero debe de tener seguramente algo especial quién va a estar al frente de eso, ¿no? Te deben hacer, te deben surgir desde adentro para poder hacerlo, si no, me parece ser imposible, ¿no? Sí. Estar al frente de chicos que están en esta situación, ¿no? La verdad que sí, todas las mujeres que conformamos Casa Cuna tienen un don especial, un cariño que lo muestran, que con sus acciones demuestran que están comprometidas con la institución. Bien, Eliana, ¿qué cosas necesitan? Es verdad que tienen el apoyo del gobierno, bueno, acá en el canal se hizo las dos últimas ediciones de Un Día para Dar, una serie que es muy importante, muy linda, se necesita más apoyo, más gente comprometida de la sociedad. Nosotros, como te contaba, somos una institución privada, sin fines de lucro, no tenemos subsidios del gobierno, solo tenemos un convenio con el Hospital Rawson de mutuo apoyo en cuanto a la parte de personal, pero todo lo demás lo costeamos desde la institución. Entonces, siempre estamos buscando socios que pueden entrar a nuestra página web, que es www.casacunasanjuan.org.ar y en la sección de colaboraciones, ahí van a encontrar cómo poder asociarse. Es una cuota anual de 2.000 pesos, nada más. Y bueno, siempre recibimos donaciones por nuestra casita, que está dentro del hospital. Si yo quiero hacer alguna donación, por ejemplo, ¿qué puedo llevar, qué puedo donar? Nosotros siempre, permanentemente necesitamos leches y pañales, pañales de todos los talles, desde los recién nacidos o prematuros que también hay, hasta los más grandecitos, y leches maternizadas, la 1, la 2, son las que más se utilizan. Por ahí nosotros también hacemos varias campañas porque llegan chicos con necesidades especiales, alguna leche en particular, antirreflujo o confort, que son latas muy caras, más caras que las comunes, digamos. Entonces, bueno, siempre estamos haciendo campañas para... Y también recibimos todo tipo de leches, las comunes, como un Habital 1, por ejemplo, o las más especiales como confort, antirreflujo. Así que, bueno, todo tipo de leche, leche entera también, porque Casacuna, además de albergar a niños, tiene una extensión de obra, se llama el programa, tiene un programa que es extensión de obra, que desde siempre también ha estado. La señora Marbuja Flores de Montilla es la que está a la cabeza organizando todo eso, que ella es de la comisión. Y siempre, porque al recibir muchas donaciones, por ahí ya tenemos, cuando tenemos las necesidades de nuestros niños cubiertas, vamos a merenderos, a un montón de asentamientos. Estos últimos años, en este tiempo de pandemia, la gente ha seguido siendo muy solidaria, porque la comunidad sanjuanina, siempre lo digo, es súper solidaria. Siempre que pedimos algo está presente. Y bueno, como habíamos recibido un montón de donaciones, salimos a llevarlas a distintos lugares. Hemos ayudado a más de 20 merenderos, más de 10 asentamientos en la provincia. Los seguimos ayudando también, comedores, bueno, escuelas también hemos ido a ayudar, cuando fue lo del terremoto, que hubo problemas, más que nada para el lado de Posito, Mediagua, o a todo ese sector. Estuvimos presentes llevando ropa. Así que siempre, especialmente recibimos cosas de bebés, por supuesto, para nosotros, para nuestros niños. Y también de adultos. Y cualquier donación que la persona crea que pueda ser útil a otra persona, y no sepa cómo canalizarlo, bueno, se puede acercar por el Hospital Rawson, por nuestra casita, y bueno, siempre estamos publicando en redes a dónde vamos, qué hemos llevado, también, bueno, para mostrar transparencia con respecto a ese tema. Adriana, muchas gracias por venir, por visitarnos. Por favor. Pero, fundamentalmente, muchas gracias por esto que acaba de contar, por la solidaridad, por ese compromiso con la comunidad, con la gente, con la problemática, y por aportar desde ese lugar, porque no es fácil estar, seguramente, como lo decía usted, hay que tener un don especial. Usted lo tiene en el trato con los chicos, porque además es docente, ¿entendiendo, no? Sí, sí, soy profesora de inglés. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias nuevamente por la invitación. Eliana Ortiz, aquí en el piso de Sonda TV.